Los bienes con internacionales, colegos, no se hacen ni lo más, es lo que dice, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. 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 Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Y para que si me encuentro y estás en otro vaso Te retojando la flor de alzón Se cae al momento si no vive Y para que si me encuentro y estás en otro vaso Te retojando la flor de alzón Hoy se repite el regreso descalabado Te retojando la flor de alzón Se me acaba la fuerza de la mano izquierda Voy a dejar del mundo aquí solita Voy al caballo blanco de alzón de la grieta A tantas lentes tueltas y llena a brillar Y en vuestros ritmos detrás del amor bonito lo tenías conmigo Vamos a escrañar mi corazón en los brazos Te retojando el mío Vamos a sentir que lloras sin poder si quieras Te la va a mirando Y a ten pero ir en mi larje Y en mi soco su naros Y en mi silencio tanco Y en mi silencio tanco Y en mi silencio tanco Y en mi eres tanco Intentación, lo vemos Amigo Israel, lo vemos ¿Sabes tú? Como dice Karen Zona de mentira ¿Sabes tú? Viviando de la vida Siento que no me haces Siento que no me haces Siento que no me haces Siento que quieres comer Por mi amor Y yo digo que No me chicas la vida Deja de vivir Si me dije que no me quieres Por mi amor Y yo me chicas la vida Porque a mi señorita Da a una persona Que no me haces ¡Irwindas reales! ¡Oremos! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Ya ustedes vamos a partire la fiesta 2019 mantiene la fiesta de San Bartoloméco, y nos vamos a conocer con La Cruz de Madera Eso es lo que le gustan a nuestros amigos de la familia Chibarati, amigos del quinto centro de Chantilap, el dedo, pues vamos a continuar y cómo hacer, a ver qué les parece esto, para que sigan en chichas ¡Viva Nacionales! ¡Vamos! Yo quiero que vende ¡No! Yo quiero que venden La Biblia ¡Gracias! 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 Internacionales, ¡Fajos, San Jaquevio, Juan Santiago! ¡A los hermanos vino, todos el Caín Reyes! ¡Voltenos aplausos ahí para todos ustedes mis amigos! Síguenos y suscríbete en nuestro canal de YouTube Canal 502 El canal Chapin Canal Chapin